¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a 3 por semana por JAD en vivo. Estamos en el canal de Jujuy a diario listos para hablar sobre nuevas propuestas que hay en cuanto a la estética, que están relacionadas con algunas cosas tradicionales también que vamos a conocer en unos minutitos nada más con una profesional que nos está acompañando hoy aquí. Mi nombre es Cristian Suárez, Franco Cruz en la Operación Técnica. Esto es 3 por semana y saludamos también a nuestros auspiciantes antes de arrancar esta nota con Gabriela que está aquí con nosotros. Así que Elite Fitness Club, nuestro gimnasio está también acompañándonos aquí. Ya saben, Salta 1243, el gimnasio más grande de la provincia de Jujuy, abierto de lunes a viernes de 6 a 23. Podés entrenar a cualquier hora. Tenés también la opción de óptica arena en Güemes 1077 con lentes recetados, el antiojo para sol, todo lo que vos necesitas y las mejores marcas en Güemes 1077. Saludamos también a la gente de Banco Macro. Si pensás en grande, pensás en Macro, el banco de todos los argentinos que también en Jujuy tiene un montón de beneficios para vos. Saludamos también a la gente de Il Romitis en Los Perales, el palanque número 25, la peluquería que mejor onda tiene. Sí, con Roberto e Ivo Romitis, Il Romitis, peluquería y barbería. Saludamos también a la gente de Alba Bar Saludable, en Hipólito y Grigoya, en esquina Pueyrredón, con los menúes diarios, con las meriendas, las cenas, todo lo que necesitas, sano, rico y natural. También vamos a saludar a la gente de Belomo Inmobiliaria. Si todavía no compraste tu terreno, si estás pensando en el futuro, anda por Belomo, vas a ver todas las posibilidades que tenés en Belgrano 1383. Y también saludamos a la gente de Fiambrería. Jorgito en sus dos direcciones, en José Liglesia 1112, Santiago del Estero 185, con productos de primera calidad. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a Gabriela Sorisich. ¿Lo dije bien? Perfecto. Perfecto. Lo dije bien, lo dije bien, Gabriela Sorisich. Ella es odontóloga, pero está desarrollando una serie de tratamientos que tienen que ver con la estética, con la belleza facial, con la salud facial también, ¿por qué no? Porque también está todo relacionado. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, vos. Todo tranquilo. Un gusto. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar. Bueno, contanos un poquito sobre esto que estás haciendo, ¿no? Que está vinculado con la odontología por tu profesión, pero tiene que ver con los labios, con los pómulos, con las cejas, con la belleza facial, ¿no? Dentro de todo. Sí, se llama armonización facial. Es un tratamiento que hace muchos años ya se hace. Y lo que se busca básicamente es tratar de armonizar o darle una buena estética al rostro, ¿no? Sí. Es algo que, bueno, que hoy está teniendo mucho auge porque la gente está buscando que no se realicen cirugías. Claro. No tener posoperatorio y, bueno, tratar de mejorar también lo que es la calidad de la piel, ¿no? Estos tratamientos son externos. Son todos inyectables en su mayoría, pero sí, el posoperatorio son 48 horas, por ahí sin maquillarse, nada más. Dependiendo la piel puede o no quedar algún moretoncito y también el procedimiento. Pero, a ver, la mayoría de mis pacientes salen y van a hacer su vida normal, ¿sí? No hay ningún posoperatorio que vos digas, che, tengo que hacer 7 días de reposo, no. Nada. ¿De qué se trata específicamente? Que, por ejemplo, si yo, acá, ya se nota la edad, se nota la edad, cuando uno se ríe, la famosa pata gallo, por ejemplo. ¿Vamos por ese lado? ¿Se puede solucionar si así lo quiere el paciente? Sí, mira, lo que se busca con estos tratamientos es retrasar el envejecimiento. Bien. Porque vamos a envejecer y, efectivamente, todos vamos a envejecer. Totalmente. Pero lo que se busca es como que retrasar, mejorar la calidad de la piel y tratar diferentes zonas según el rasgo o las arrugas del paciente. Toda esta zona, patita de gallo, la frente, el entrecejo, todo esto son las expresiones que tenemos, ¿no? Toda la parte muscular, que es la parte móvil, es lo que genera este tipo de arrugas. Claro. Y en toda esa zona se trabaja con lo que es la toxina botulínica o botox, que es una marca, en realidad, que lo conoce la mayoría de la gente así. Y eso sí lo que hace es trabajar a nivel de la parte muscular, descontractura el músculo y lo que hace es planchar esas arrugas. Ah, bien. Sí. Pero, bueno, hoy también se está usando lo que son bioestimuladores, ¿sí? Que eso lo que hace es estimular la formación de colágeno y elastina para mejorar la calidad de la piel, ¿sí? Claro. Entonces hoy es como que la tecnología va avanzando, que lo que hace es mejorar la piel y trabajar en diferentes zonas. Y eso es automático, a ver si yo, ponele, me inyecto ahora a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, ¿cuándo tengo la solución? ¿Ya tengo el resultado? Y, por ejemplo, la toxina botulínica empieza a actuar entre los 7 a 15 días recién. Ah, bien. Sí. Todo lo que es ácido hialurónico, que el ácido hialurónico lo que hace sí es rellenar. Rellenar. Entonces se utiliza para lo que es los surcos, algunas arrugas de diferentes zonas, se usa para la rinomodelación, labios, eso se ve inmediato. Claro. ¿Sí? En el momento. Exactamente. Y las jujeñas, los jujeños, ¿se van adaptando esto? ¿Se van ayornando? Porque somos un poquito más conservadores, ¿no? En muchos casos por este lado, en el norte, específicamente de la Argentina, pero ¿de a poco van animándose? ¿Van consultando? Sí, 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 totalmente. Yo creo que hoy, como te digo, todos buscamos cuidarnos, retrasar el envejecimiento, mejorar la calidad de la piel. Y lo que tiene de diferente estos tratamientos es que el resultado es inmediato y se nota la mejoría espectacular. Porque hay muchos tratamientos estéticos que son un poco más lentos, como es el plasma rico en plaquetas, no sé si lo escuchaste, por ejemplo, se saca sangre, se procesa y se coloca la piel, pero es un poquitito más lento el procedimiento. Después hay mucha aparatología, que también nosotros tenemos en NOA, como es radiofrecuencia, microneedling, todos esos tratamientos son más lentos. Todos estos tratamientos que yo traje que son inyectados, es como que vamos a ver el resultado inmediato. Está bueno. A ver, ¿qué nos podés mostrar de lo que tenés ahí? Mirá, allá está tu cámara. Allá, ahí. Sí, ahí, ahí. Bueno, esto es lo último que salió, se está usando muchísimo, que es Profilo. Profilo. Y lo que es Long Lasting. Estos lo que hacen es bioestimular la piel para formar colágeno y elástica. Bien. Esto no rellena, sino lo que hace es mejorar la calidad de la piel. Perfecto. Sí. Esto es, este se coloca una jeringa cada cuatro o seis meses y este se colocan dos jeringas al año. Ajá. O sea, vos con este tratamiento regenerás la piel impresionante y es un procedimiento de este, por ejemplo, lo colocamos en diez minutos y este quizás en quince, veinte minutos se coloca. Claro. ¿No? Entonces ya tenés una recuperación de la piel espectacular. ¿Pero esto se acompaña con un tratamiento posterior, después del cuidado de la piel o ya con esto más o menos? Yo siempre lo que le digo al paciente es no solo inyectarse, sino cuidarse la piel, usar un protector solar, tener una buena alimentación, hidratarse con dos a tres litros de agua por día y siempre limpiarse la piel, ¿no? Porque esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo llego a la noche, anduve todo el día, hay gente que se maquilla y hay gente que no. Claro. Pero aunque yo no me maquille, tengo contacto con el mundo exterior, limpiarme el rostro, poner una buena crema hidratante y, viste, hacer esa rutina súper importante. Algo en particular para limpiarse el rostro, algún jabón, ¿se recomienda generalmente un jabón neutro para el rostro, ¿no? De glicerina, algo así. Sí, mirá, hoy existen muchos productos excelentes. Por ahí, a ver, viene el agua micelar, que es súper liviana y que limpia súper bien la piel. Hacerse una exfoliación de por lo menos dos veces a la semana. El protector solar, fundamental. Fundamental. Es lo que siempre le digo a todos los pacientes. Tres veces, cada tres, cuatro horas, renovar el protector, cosa que nadie lo hace, pero es fundamental para cuidar la piel. En los hombres, por ahí, un poquito más difícil, ¿no? Son re, re ácidos los hombres. Tener este tipo de productos o de cuidados, ¿no? Sí. ¿Qué podría ser más fácil para nosotros, por decirte que yo alguna vez escuché que el jabón blanco es bueno para la piel? Y lo que pasa es que, a ver, es mucho más fácil tener un agua micelar con un algodón y pasártelo que el jabón que te llena, que te mete en el ojo. O sea, entonces es comprarse el producto, tenerlo siempre, como yo les digo, así como la parte dental, tener el hilo dental, el cepillo, la pasta, el agua micelar y el algodoncito. Es como crear un hábito. Un hábito antes de dormir. Exactamente. Y el protector, ¿te pones protector solar? Muy pocas veces, cuando voy a la pile. Cuando voy a la pile, claro. Porque muchas veces la gente me dice, yo no tomo sol. Y en realidad no pasa por tomar sol, porque mira todo lo que tenemos acá. Vas a caminar, claro. Son rayos ultravioletas. Estamos todo el día así. También. No, rayos. Entonces es una cuestión de educarnos y darnos cuenta que no es solo el sol, sino que todo eso produce fotoenvejecimiento, ¿no? Entonces es que es muy importante cuidarse si queremos retrasar el envejecimiento. Y, por ejemplo, ¿cómo se lleva adelante uno de estos tratamientos? ¿Cómo llega la consulta a tu consultorio, justamente? ¿Qué vienen y te dicen, che, mirá, he visto esto que me pasó, o tengo una mancha, o tengo una cosa a la otra? ¿Con qué consultas llegan usualmente en este sentido? Sí, mirá, tengo dos tipos de pacientes, a los jóvenes, que es impresionante como están súper educados, como hablábamos recién de la ortodoncia. Ya los jóvenes vienen a hacerse tratamientos para evitar llegar a como están sus abuelas o sus hermanos. No, yo me quiero hacer, entonces se hace el baby botox, que son pocas unidades, profilo, que es uno de los tratamientos que no rellena y que mejora la calidad de la piel. Y después ya vienen otro grupo de gente, que es el que ya viene como, tengo la cara derretida. Claro. No, esa es una de las palabras más frecuentes, donde la gente cuando se empieza a caer toda esta zona, se le arman las bolsitas, se le arman todas las ojeras, ahí es cuando empiezan, viste, la consulta. ¿Qué pasa? Que hay como una idea de que no me voy a poner porque soy muy joven, o todavía no tengo arrugas, así que no me toco. Claro. Pero el tema es que si uno empieza a tratar, digamos, la piel de manera temprana, a futuro vas a tener mejor economía porque no vas a tener que invertir tanto y vas a cuidar tu piel para que ya no tenga los pliegues y esas arrugas. Qué bueno. Entonces, bueno, viste, yo te juro, los adolescentes ya vienen... Ya tienen el chip incorporado. Ya vienen, inclusive mi hija se hace la skin care más que yo. Claro. Ya dejá de hacerte. Claro. Y ella me aparece en la pieza con la vincha y todos los productos ya gracias a TikTok. Claro. Los chicos están súper educados. Así como hay cosas negativas, hay cosas muy positivas. Hay cosas muy buenas. Sí, sí, sí. Cosas muy buenas. Y acá, Jujuy, más allá de lo que vos estás haciendo, ¿venían llegando estos productos o es innovador justamente esto que vos venís a mostrar? Es innovador. Es innovador. Es lo último que salió. Así que estamos, justamente fui a hacer una formación, viste, para traer esto, porque no se estaba realizando. Inclusive muchos de mis pacientes iban a Buenos Aires. Así que, bueno, de ahí surgió la decisión de decir, bueno, vamos a traer a Jujuy esto que no hay. Porque la verdad que se está estilando muchísimo y tenernos que ir a Buenos Aires, viste el viaje, ya es todo una historia. O sea, es un tema. Vemos cajas más grandes ahí. ¿De qué son? Más cosas. ¿De qué son? Después tenemos Radies. Sí. Que también es un bioestimulador. Que ya no es ácido hialurónico, sino que es hidroxiapatita. Lo que hace Radies es reposicionar toda esta zona, ¿no? Claro. Bioestimula colágeno y elastina y también reposiciona cuando ya tienen caída esta zona. Se trabaja para poder levantar y tensar la piel en todo lo que es el tercio inferior. ¿Sí? También se utiliza para la marcación mandibular. Claro. ¿Sí? Sobre todo para el hombro que se usa. Está de moda eso, ¿no? Lo del Mewing. Yo tengo un... Lo que pasa es que está buenísimo. Mi hijo preadolescente que está todo el día con mirá, que mirá, que mirá. Sí. ¿Por qué? Que esté bien marcado esta zona. Sí. Te da una masculinidad, ¿no? Diferente al que no tiene bien marcado. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo Canigia fue el que lo marcó. Se hizo bastante exagerado. Sí. Demasiado, me parece. Ellos son como exuberantes. Sí. Lo que se destila es mostrar este tipo de perfil bien masculino. Hablando de esto de ortodoncia, muchos perfiles tienen poco desarrollo mandibular. Entonces, a través de lo que es el radies, se hace la marcación mandibular y además te recupera la piel. O sea, te hace unas cosas fantásticas. Y los adolescentes están buscando muchísimo la marcación mandibular. Y hacen ejercicios, inclusive, ¿no? Y hay aparatología para hacer el ejercicio de la mandíbula y todo. Pero, ¿qué sucede? Todo lo que es ejercicio va a estimular la parte muscular. Claro. Sí. Pero ya el desarrollo de tu hueso ya está. Entonces, radies que reposicionar y rellenar esa zona para disimular que tu hueso no está formado. Claro. Sí. Y además, no tiene ningún efecto contraproducente. Es un procedimiento que se hace en una sesión, ¿no? Entonces, dale otro día para irse. Para cualquier edad. Sí, sí, sí. Bueno, igualmente siempre apuntamos a más de 18, 21, que los chicos terminen su crecimiento. No tiene ningún efecto negativo, al contrario. Pero, bueno, ¿viste? También depende. Hay chicos que tienen, a ver, como un trauma también, ¿no? Con su perfil. Entonces, asisten a la consulta con los padres para ver qué se puede hacer para mejorar, ¿no? O, inclusive, yo tengo pacientes de ortodoncia que, por más que su ortodoncia quede correcta, el poco desarrollo de su mandíbula está marcado y se pueden hacer cambios espectaculares sin cirugía, un postoperatorio de 48 horas, hacer vida normal y es espectacular. Claro. Se ha puesto muy de manifiesto el cuidado, ¿no? En este sentido, ¿no? Tanto la estética como la salud que van de la mano, ¿no? Totalmente. Eso es lo que vos ofreces en este caso, ¿no? Estética y salud. Claro, porque vos vas a lograr estética, pero a la vez vas a formar colágeno, lastimina, vas a mejorar la calidad de la piel, o sea, nadie quiere hacerse algo que no te haga bien. Claro. Sí, antes se han colocado muchos productos como el Metacril, que eran no reabsorbibles y han habido muchos inconvenientes y hoy todos estos productos son reabsorbibles. Claro. Es decir, vos cada X tiempo tenés que volver a hacerte, pero eso te asegura que tu cuerpo se regenera, que eso se reabsorbe y después podés volver a colocarlo si vos querés o no. Mucha gente me dice, bueno, cuando se me vaya el hialurónico, se me derrite la carga de nuevo. Sí. No. No, 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 porque vos pensás que esto, además de rellenar, bioestimula tu piel. Entonces estás recuperando tu piel mientras estás rellenando, ¿no? A ver, siempre va a perder un poco el volumen porque el producto se va a reabsorber. Pero nunca te va a volver a hacer. Siempre lo que yo veo a mis pacientes cuando se hacen los labios, cuando se hacen la nariz, a veces pasa un año y siguen teniendo la rinomodelación y vienen al control, me voy a poner de nuevo. Yo le digo, estás bien. Está bien, claro. Vuelven tres meses y vemos, ¿viste? Claro. Entonces, eso depende mucho del metabolismo y el cuidado que tenga cada persona. Y depende también de que no quieras hacer un negocio, sino que vos estás cuidando a ese o a esa paciente. Exacto. Nosotros hacemos fotos de antes, del después, en el control y está todo en la compu. Así que vamos, comparamos. Pasó mucha gente que vino, me voy a hacer de nuevo porque yo les digo doce meses. Vienen a los doce meses. Veamos la foto y ahí vemos si bajó, si falta material, ahí se coloca. ¿Es una inversión hacerse todo esto si es necesario o si así lo decide él o la paciente o es un gasto? Muchas veces dicen, no, es un gasto. Es una inversión. Es una inversión cuando uno siente, yo creo, las ganas de sentirse mejor. Hay mucha gente que no se mira al espejo, que no le molesta el pelo, no le molesta nada. Y me ha pasado también ahí de mi familia paterna, cuando yo empecé con estos tratamientos, es, ay, vos, ¿qué te vas a poner? Y ahora, pasado unos años, voy y mis tías se me sientan y me dicen, che, a ver, ¿qué haces? Claro. Yo me quiero poner acá, yo me quiero poner allá, qué sé yo. Entonces ya la gente está aflojando. Como que antes, ¿qué pasaba? Antes los tratamientos eran muy exuberantes. Y las que se colocaban, ¿quién eran? Las vedettes. Claro. ¿No? Estaba como mal visto, como que no era la mujer de familia, como que quedaba mal que una mamá esté en condiciones, ¿no? Hoy ya cambió eso. Primero que se busca algo natural, ¿no? Que no se vea tan exuberante. Sí, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, eso es muy personal, pero se busca algo mucho más natural. Y la mujer está cambiando la percepción y el hombre también, porque tengo muchos hombres. Somos más coquetos. Sí, pero viste que no solo también cómo ve a la mujer, ¿no? Me consultan un montón de hombres, che, mirá, yo me quiero hacer, ¿cómo es? Me da miedo. Yo le digo, ven y te lo vemos. Sí. Y cuando le explicaba, te dicen, bueno, poneme ya, ¿viste que el hombre quiere? Sí, sí, urgente. No voltean. Pero el hombre también se está animando. Inclusive en un momento hicimos una reino modelación a un chico que es cantante acá de Jujuy. Hicimos un reel, lo subimos. Claro. Y él me mandaba mensaje privado, me dice, bueno, ¿sabes cómo me gastan mis amigos? Y le dije, mirá, le digo, Maxi, lo que vos estás haciendo es fantástico, porque estás mostrándoles un montón de hombres que vos te animás. Claro. Y que está bien y que lo llevas con orgullo. Entonces un montón de hombres se animaron y me consultaban por privado. ¿Cómo es eso? Ah, en hombres también, viste. Claro. Sí, es que por ahí hay como una cuestión bastante generacional de decir, che, no, la estética es para las mujeres y nosotros los hombres estamos haciendo más, nos afeitamos y hasta ahí no más. Claro. No sé si están así. O por lo que es depilación. Claro. Muchos jóvenes no hacemos depilación láser. Un montón de hombres van. Claro. ¿No? Está buenísimo porque, qué sé yo, el que hace deporte, el que hace ciclismo, el que hace natación, es mucho más higiénico al que se le encarnan los pelos. Todo eso con la depilación láser, chao. Claro. Entonces hoy ya está buenísimo, me encanta porque veo muchos de mis amigos también, viste, che, ¿cómo es? Claro. Y se animan y les cambian. ¿Y en cuántas sesiones se hace una láser? Y la depilación láser es entre 8 a 12 sesiones, ¿sí? Una vez al mes. Pero está fantástico porque yo te juro que los hombres se hacen y ustedes tienen mucha más cantidad de pelo, les cambia la vida. Claro. Sí, sí. Pero bueno, tengo otros amigos que dicen, no, eso no, porque no es de hombre. Claro, es que hay un concepto. Este, bastante antiguo que tiene que ver con eso, que el hombre tiene que tener pelo en el pecho y todas estas cuestiones que ya pasaron, digamos. No, ya están, chao. Ya está. O sea, inclusive, yo sobre todo veo a los hombres que tienen hijos, ya vienen con los hijos. O sea, porque el hijo le dice, papá, vamos. No, que eso no es de hombre. Claro. Vamos, ¿entendés? O traen a los hijos y dicen, no, este se quiere hacer tal cosa. El jugador de fútbol es muy de estética, ¿no? Sí. ¿Te ha pasado, no? Sí, sí, sí. Tú atendí a un par de jugadores de lobo también. Sí, 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 sí. Se cuidan mucho. Pero bueno, viste que tienen un estilo de bebida muy, muy bueno. Sí. Ellos tienen que tener un hábito, una conducta, o sea. Totalmente. La disciplina, por sobre todas las cosas. Y si no es imposible, viste. Pero bueno, cuando uno empieza con estos tratamientos, que otro de los tratamientos que tenemos son los hilos. Ajá. ¿Has escuchado alguna vez sobre los hilos? Sí, sí, sí. Bueno, los hilos también se colocan, no producen relleno y son bioestimuladores de la piel. Sí, que ahora vamos a lanzar una promo con hilos. Ah, está. Porque lo que se hacen es colocar en diferentes zonas y bioestimular la piel. Claro. ¿No? O sea, está buenísimo porque estamos tratando de recuperar, mejorar. Y como siempre yo les digo, un tratamiento va de la mano de otro. Sí. Muchas veces vienen como, tengo caído esto y hay que empezar a elevar toda esta zona desde arriba, empezar a trabajar la piel y después reposicionar esta zona, ¿no? ¿Influye mucho el lugar geográfico donde estamos en uno u otro tratamiento? O sea, acá se hace por la cuestión del tiempo, del clima, de la altura en muchos casos, o de estos cambios repentinos que hace tres días teníamos 30 grados y ahora tenemos un grado. ¿También eso influye mucho en la piel? ¿Influye en el trabajo que hacen ustedes? Sí, totalmente. Diferentes zonas, diferentes tipos de piel, fisionomía, o sea, todo tiene que ver, tenés que estudiar el lugar donde vos estás. Por ahí en Mendoza trabajamos con otro tipo de piel, con otro tipo de envejecimiento. O por ejemplo, la gente que vive en el norte, yo tengo mucha gente de la Quiaca que viene. Claro, ahí es. Claro, es súper hostil el clima, la piel. Se paspan y todo eso. Sí, 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 es impresionante. Y se trabaja mucho con Profailo. Claro. Sí, que vamos a ver, esto produce un efecto de hidratación intensa, mejorar la calidad, sí, 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 todo tiene que ver. Ah, bueno. ¿Y cómo se dio lo de Mendoza ahora que lo nombras? Mendoza. En marzo cumplimos un año en Mendoza. Yo viví un tiempo allá, así que bueno, con una amiga, yo iba de vez en cuando, me dijo armemos, armemos, armemos. Así que surgió la idea y se armó. Se armó. Es un centro de odontología y salud. Claro. Tenemos también estética corporal, facial y también lo que es el área de salud. Qué bueno. Sí, hay obstetra, ginecólogos, gineciólogos. O sea, que tenés que viajar constantemente. Tengo que viajar, sí, me gusta, me gusta moverme, sí, 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 soy bastante inquieta. Está bueno, está bueno. Bueno, estamos hablando con Gabriela Sorisich, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida hablamos de odontología también. También. No sé si te parece, porque es la base de todo. Ahí hablamos un poquito de estética y vamos a seguir mostrándote todo lo que se puede hacer y todo lo que tiene que ver con la modernidad también, ¿no? Muchas cosas que han quedado fuera y que se van ayornando los tiempos que vivimos. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en 3 por semana. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. La pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. la salud, sobre todo facial, y algo tan importante como nuestra boca, ¿no? ¿Y cómo empezó la relación odontología y estética en tu caso? Y a ver, empezó, yo me vine a Jujuy en el 2017, y ahí empezó a haber... ¿De dónde sos? Yo soy salteña. De Salta, bien. Hice toda la secundaria en Jujuy, después me fui a estudiar y bueno, volví en el 2017 a Jujuy de nuevo, me gusta más Jujuy. Y cuando me vine de nuevo a Jujuy, ¿viste? Empezó a surgir mucho esto de los tratamientos faciales, y bueno, empecé a hacer los posgrados con miedo al principio, porque, ¿viste? Es como esto cultural que tenemos, no, que no te pongas nada en la cara, que te vas a poner, ¿viste? Yo empecé como con miedo, pero soy muy curiosa. La verdad que todo lo que sea innovar, a mí me encanta, así que fui al posgrado y volví toda inyectada. Volviste con todos los productos, fuiste como una prueba, digamos, una prueba viviente de todo. Sí, en ese momento estaba en pareja, y pobre, me acuerdo que él me dejó, y como me fue a buscar, yo estaba toda inyectada, y me miró así. ¿Qué te pasó? Yo, ¿cómo estoy? Divina. A ver, estábamos en posgrado y la verdad que estábamos aprendiendo, así que los resultados eran relativos. No es la misma persona que ya inyecta, trabaja todo el tiempo, cuando vas tipo conejita de indio, que veo las fotos todavía y digo, ay, mirá todo lo que puso. Pero bueno, estuvo bueno porque yo generalmente todo lo que coloco, previo me lo coloco yo, o a mi mamá, a mi hermana, la siento, probamos, vemos que funcione, y de ahí recién lo lanzo al mercado, ¿no? Claro. Entonces todos los tratamientos están comprobados por mí. Están chequeados. Están chequeados. Así que bueno, ahí empecé, y la verdad que vi los resultados, dije, esto es espectacular. Y ahí empecé, empecé, y bueno, siempre especializándome, porque salen cosas todo el tiempo. Claro. ¿No? Y la verdad que, bueno, siempre viajando a Buenos Aires, a Córdoba, que son generalmente donde sean todos los centros de posgrados. Y bueno, ¿viste? Es como decir, necesitamos esto acá. Tengo mucha gente de Salta que viene a Jujuy. Inclusive los proveedores me dicen, no, che, no hay allá. ¿Por qué no hacen los dontólogos? Claro. Es como, no sé por qué no se animan, digamos. Y los colegas, ¿qué dicen, no? Porque quizá hay algunos por ahí de la vieja guardia, de la vieja escuela, que no les gusta demasiado esta relación, no es tan mezcla, si se quiere. Y mira, la verdad que creo que ya todos están, actualizando, ¿no? Ahora hicimos en Buenos Aires, en lo que fue una, hay una comisión que se llama una ACAUFAR, que es una comisión de lo que es armonización facial en odontología. Yo soy parte de esa comisión, representando a Jujuy. Es el término correcto, este, armonización facial. Armonización orofacial se llama. Armamos esta comisión justamente para impulsar a todos los profesionales odontólogos a trabajar sobre este tema. Y la verdad que fue súper multitudinario. Estuvo muy buena la comisión y había odontólogos de todo el país. Había de otros países también. Teníamos gente de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia. Viste, vino mucha gente de otros países también, apoyando todo este movimiento de que también los odontólogos aprendan. Claro. Porque quizás yo te hago un tratamiento de ortodoncia y vos no estás conforme con tu perfil, lo complemento con todo lo que es estos tratamientos, ¿no? Entonces estamos promoviendo mucho lo que es, que también el odontólogo de antes, y también la gente que viene ahora, los odontólogos nuevos, aprendan sobre qué es lo que se puede hacer. No a todo el mundo le gusta hacer. Yo creo que está bueno especializarse en algo en particular, pero sí es importante hacer. Porque, a ver, el rostro de una persona después de los brackets, después de toda la ortodoncia, cambia de alguna manera y hay que adaptarlo también, ¿no? Sí, cambia 100%. Si el tratamiento está realizado correctamente, lo que se trabaja con la mordida es el perfil facial. Claro. Hay ciertos defectos que ya son del hueso, que no se pueden mejorar, y ahí es donde puedas recurrir a alguno de estos tratamientos. Claro, claro. Para optimizar, digamos. Pero va 100% de la mano. Claro. Inclusive hasta lo que vos decís, trabajamos, la ortodoncia quedó perfecta, y, no sé, la nariz no acompaña con el resto del rostro. La gente, ¿viste? Es como, me gustaría acá que me puedan hacer. Y vos le haces la rino y le cambia el perfil, le cambia la cara, la mirada, todo, 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 todo. ¿Y qué dicen los cirujanos plásticos? ¿No están como así mirándolos de reojo también? Sí, hay un poquito de fricción entre el odontólogo y el médico, pero esto es de toda la vida. Sí. No, no solo desde la armonización facial, sino que siempre es muy triste de alguna forma, porque nosotros trabajamos, yo creo que de la mano, con la parte médica. Nosotros no somos médicos, pero sí, por ejemplo, en mi consultorio en particular, cuando viene una persona con X patología, siempre pido la derivación del médico, la autorización médica, que podemos trabajar en conjunto. Si hay que dar alguna medicación específica, hablar con ese médico. O sea, estamos 100% conectados. Está bueno. Siempre hay una problemática que tiene que ver con la intrusión, por parte de mecánicos dentales, para con el trabajo del odontólogo. O por ahí, el vecino que por una cuestión de economía tiene un mecánico dental en el barrio, le dice, che, me tengo que hacer este diente, me lo haces vos directamente. Hay que pasar siempre por el odontólogo, ¿no? Siempre está esta discusión también. Y mira, no debería suceder, porque está totalmente prohibido. No hay entes reguladores. No sé, por lo menos Jujuy no lo hay. Claro. Por ahí el reclamo siempre venía del colegio. Córdoba, Córdoba, que mirá, yo estoy en un grupo de Córdoba, es impresionante lo que pasa, y los odontólogos se quejan, denuncian y no hay control. Pero bueno, yo creo que pasa más por una conciencia de lo que es que uno como paciente tiene que pensar, ¿no? Si yo voy a hacer un tratamiento con una persona que no está formada, hasta extracciones hacen los protesistas, ¿no? Y puede correr en riesgo mi vida, me puedo morir por una cirugía no bien realizada, puede ser que me salga barata esa prótesis, pero si después no queda correcto, ¿a quién recurro, no? Muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Totalmente. Yo siempre digo esto, recurrir a profesionales que estén bien formados, por ejemplo en lo que es cirugía, buscar personas que estén capacitadas para hacer una cirugía. Sí. Una muela de juicio con un cirujano, o al menos yo ponerle media hora, está fuera la muela de juicio. Hay gente que viene y me cuenta, estuve cuatro horas para que me saquen la muela. Y bueno, o sea, tiene que ver, no digo que no pueda haber una cirugía compleja, pero de los años que yo tengo en cirugía, como algo extremadamente complejo, si llegamos a la hora y media, fue un montón. Claro. Pero bueno, siempre elegir profesionales bien formados, que tengan especialidades, que nos ofrezcan tratamientos de calidad, porque después de sacarte una muela de juicio de cuatro horas, yo creo que no querés ir más al dentista, ni a ningún lugar que te diga que te va a la pincha. Es que es como el cuco, el profesional, el dentista en muchos casos, porque antes se hablaba del torno, y que el ruido, y que el dolor, y no es tan así, porque hay que tener en cuenta que la salud vocal es muy importante, me parece que es la base de la salud integral de la persona, y no muchas veces se toma la dimensión que se tiene que tomar de esto. Y mira, lo que pasa es que en la boca está conectado con el resto de nuestro cuerpo, y muchas infecciones de la boca, sobre todo en niños, retrasa, por ejemplo, en niños el crecimiento, cuando hay infecciones en la boca, todas esas bacterias que están dando vuelta, nos afectan al resto de nuestro organismo, hasta inclusive hay algunas bacterias que pueden producir enfermedades en el corazón, entonces, tanto si yo tengo una patología de base, y que mi odontólogo sepa cómo medicarme, como si yo tengo ciertos recaudos, puedo evitar problemas, que a futuro quizás una persona como un protesista no está, no estudia salud, no tiene en cuenta más que te saco y te pongo esta prótesis. El tema también del cáncer de boca, por cuestiones mínimas, uno por ejemplo el mate más caliente, te produce una lesión, y a raíz de eso puede pasarte algo grave, si no lo agarras a tiempo. Exactamente, hay que tratar de, cuando uno sienta algo diferente, recurrir a una consulta, porque muchas veces uno dice, no, tengo lastimadito hace tres meses, no está bien, una cicatría en la boca, 7, 15 días tiene que estar cerrada, entonces, en ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, y decir, bueno, a ver, qué está pasando, esto no está bien, y hacer una consulta, ¿cómo son los avances que se vienen dando, en odontología, ¿no? Porque bueno, de hecho ya uno entrando a un consultorio, uno pasa a ver por ahí las redes sociales, los nuevos sillones que hay, los colores, antes era como todo muy lúgubre, si se quiere, y uno no quería ir, porque le tenía miedo a la lámpara, al sonido, ahora es totalmente distinto, y es mucho más fácil para el paciente también, ¿no? Sí, hoy lo que se busca es más calidez, contener un ambiente más amigable, porque a nadie le gustaría ir al dentista, por ahí mucha gente se siente, me dice, esto me abandoné, ¿viste? No me quieren abrir la boca, no, tranquila, o sea, lo importante es iniciar, ¿no? No está bueno que tu odontólogo te rete, al contrario, porque muchas veces la boca nos genera estrés, nos da miedo, y por eso te dejas estar, ¿no? O muchas veces también tiene que ver la parte económica, donde uno, bueno, no puede acceder a un tratamiento, y ya se frustra y no lo haces, entonces, bueno, hoy hay tarjeta, cuotas, hay un montón de formas de acceder, y también que te hagan un plan de tratamiento, ¿no? Bueno, esto es lo más importante por donde empezamos, así vayas una vez al mes a hacerte una cosita, empezar, ¿no? Claro, arrancar por lo más urgente. Lo más urgente, para que no te agarre un dolor un domingo, y de ahí pedir un plan de tratamiento, donde vos digas, bueno, no tengo toda la plata ahora, pero me voy a ir haciendo por mes, ¿por dónde arranco? Exacto. ¿No? Y sin vergüenza, porque a ver, la boca, como te digo, a todo el mundo le da miedo, y la va a ir al dentista, o sea, es súper frecuente. Y ahora, lo que yo veo que los padres, porque antes era como el terror el odontólogo, ¿no? Ahora los padres desde chicos llevan a los niños, y ya los niños andan en el consultorio, van, vuelven, suben, bajan, corren, ¿viste? Tienen su odonto pediatra, entonces se logra como que sea algo, así como vamos al pediatra, vamos al dentista, vamos al súper. Más amigable todo. Sí, sí, Y los papás dicen esto, ¿no? Yo no quiero que le pase lo que me pasa. Claro. Entonces estamos todos, ¿viste? Cuidando a los chicos, cuidando a la boca. Claro, que te generaba así un temor, y una cosa de decir, no, no, no quiero ir, no quiero ir, pero bueno, ahora es distinto. El tema del blanqueamiento, se está pidiendo mucho en Jujuy, porque uno ve la gente de la tele, las estrellas, las vedettes, actrices, actores, todos, tienen los dientes radiantes, así como un teclado del piano, ¿no? Más o menos. Esa es otra cosa, no hay blanqueamiento. No, claro, algunos se hacen muy grandes, ¿no? Se hacen las carillas. Susana, por ejemplo, Susana Jiménez, se había hecho un poco grande en algún momento. Mirá, en realidad Susana, ¿qué es lo que sucedió con Susana? Ella tenía mucho desgaste en sus dientes, ¿no? Uno de los casos que subimos ahora, no, creo que yo te lo mandé, donde hay mucho desgaste dentario, por bruxismo, lo que se hace es disminuir esta zona. Entonces la persona tiene un aspecto de envejecido, porque perdió lo que se llama dimensión vertical, que es esta zona. Porque se va desgastando y va cerrando la boca. ¿Qué es lo que sucede? Se hacen este tipo de rehabilitaciones que aumentan la dimensión vertical. Si Susana hubiera elegido un color más natural, quedaba espectacular. Pero ella eligió el blanco de ladera ese. Era como una luz. Porque es muy personal, y ella decía, me hice blanqueamiento. En realidad tendría que haber dicho, me hice ese carillo de punta a punta, me encanta, ya está. Pero bueno, hay gente que le da vergüenza decir, me hice un tratamiento. Y eso está cambiando, porque voy a decir, me siento mejor, estoy bien, me quiero, invierto en mi persona, es lo que está cambiando hoy. Ahora está bien visto. Lo estético es fundamental ahora, que te veas bien, y que para el resto también. Es increíble, sí, el resto te puede percibir de mil formas, pero es increíble cómo te cambia la autoestima, cómo te comunicas con otras personas, cómo sonreís, ¿no? Todo eso pasa, yo lo veo en mis pacientes, que empiezan, vienen cabibajas, con el flequillo que les tapa la cara, te sonríen, así como lo mostrando, y cuando vamos haciendo los tratamientos, ya te vienen con el pelo al costado, pintado, los labios rojos, taco, todo, ¿viste? Te pusiste todo. Cambió, cambió totalmente. Entonces está buenísimo, porque te da ganas de otra cosa, ¿no? Claro. Más allá de que vos digas, no, estético, ¿ahora qué se hizo? Te da ganas, si vos te mirás al espejo, te gustas, te sentís bien, yo creo que es todo. La carilla es una cosa, el blanqueamiento es otro, es así. Exactamente, el blanqueamiento es un producto que se coloca sobre la superficie de tu diente, claro, y te baja de dos a tres tonos el color de tu diente, ¿sí? Muchas veces la gente tiene miedo, porque dice, no, que te arruine el diente, no hay nada que te arruine el diente, porque no hay nada que esté autorizado, claro, ninguno de los ventas reguladores que se pueda vender para que te arruine el diente, o sea, sería como mala praxis de 100%, lo que pasa que por ahí cuando no hay conocimiento, no hay información, la gente, ah, eso te arruina, no, no, no hay nada que yo te ponga en el consultorio para arruinarte, ¿no? Claro. Si blanqueamiento trae inconvenientes cuando está mal realizado, con malos productos, o por ejemplo, ahora venden muchos productos ambulatorios de blanqueamiento en la farmacia, entonces la gente se compra las tiritas de blanqueamiento, se las pone, te dice dos horas, ¿qué hace? La gente me lo deja toda la noche para que me blanquee más. Al otro día de amanecen, se sacan las tiritas, tienen sensibilidad por un mes, ¿me entiendes? Porque la indicación es X tiempo. Hay que ir al pie de la letra. Y todos los productos que se venden en farmacia no funcionan como los productos que nosotros tenemos en el consultorio. Uno, por el costo que tiene, porque el material trabaja de otra forma, justamente por eso la tirita te sale X monto y el tratamiento del odontólogo te sale otro monto, ¿no? Y segundo, porque para hacer blanqueamiento tenés que hacer un posgrado y estudiar cómo se usa el producto. Claro. ¿No? Tienes una técnica, una forma de aplicar, una forma de retirar, o sea, tiene todo un estudio atrás. Sí, seguro, seguro. ¿El cojeño invierte mucho en su boca o no? Sí, sí, sí. Digo una inversión, una inversión en salud, ¿no? En este caso. Sí, 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 sí. La gente, como te digo, actualmente se está cuidando, se está animando y también depende, viste, cuando vos llegas a un lugar y te explican un buen plan de tratamiento, la importancia, por ejemplo, hoy la ortodoncia, tengo muchísima gente grande que se hace ortodoncia, porque vos te sentás y le explicás, mirá, estás teniendo mucho desgaste dentario, la mal posición te trae a la pérdida de hueso, al desgaste excesivo, hoy tenés 40, en un año y medio sacas tus brackets y tenés dientes hasta los 100 años, no te haces el tratamiento de ortodoncia y quizás empiezas a tener pérdida más de hueso, pérdida dental, a 60, 65 empezás a perder dientes, fracturar muelas, y ahí ya vas a tener que empezar a pensar en los implantes, ¿no? Entonces, como que es importante el profesional que te atiende que te enseñe, que hay alternativas, que no queda en esto de decir, no, bueno, yo ya tengo así, me quedo así, no me importa, no, hay alternativas. Claro, y antes generalmente en adolescentes y en niños se veía el tema de los brackets, en adolescentes sobre todo, pero ahora se está viendo mucho en gente grande. Sí, a mí me encanta porque la gente grande se quiere sentir bien, es como que no, no, porque ya soy grande y que ya no me da vergüenza, no, y la gente grande también, así como te digo, los adolescentes vienen con esto y van y le dicen, mamá, ponete los brackets, claro, o sea, yo ya tengo, me pasa mucho, vienen las adolescentes a ponerte los brackets y después la mamá, ¿y cómo es el tema del orto? Claro, o sea, porque mirá yo, vení, sentate, claro, y al mes siguiente la madre con brackets y van juntas al control, aparte son más lindos ahora, antes venían unos brackets así grandotes, ahora ya vienen con dibujitos, vienen con colores, hay muchas opciones, hay muchas opciones, entonces la gente se está animando y ya lo tenemos como parte de salud, no queremos, antes viste que eran las prótesis removibles en el vaso, era súper frecuente, hoy ya yo creo que la mayoría de los abuelos ya no tienen esas prótesis, pero bueno, muchas veces como yo digo a los pacientes, tengo pacientes que usan prótesis removibles y yo les voy diciendo anímate, ¿sabes qué lindo no tener nada en la boca que te saques, que te pongas, que no te va a dar vergüenza, que no se te va a mover, que no estoy hablando y se te caiga, puede pasar y pasa. ¿Sabes qué sucede? Que a medida que envejecemos el hueso va perdiendo volumen, entonces esa prótesis que al principio se sostenía ya no se sostiene, si bien vienen los adhesivos para prótesis dentales, pierde el sostén, ¿no? Y yo siempre digo al paciente esto, mientras vos tengas salud, tenés que aprovechar y hacerte los ingredientes en ese momento, porque a medida que vamos envejeciendo, ya 65, ya empiezan a aparecer todas las enfermedades familiares, diabetes, hipertensión, no sé, tiroides, todas esas enfermedades aparecen, que no implica que vos no puedas ponerte un implante, pero sí implica que haya más posibilidades que el implante se rechace. Es un momento difícil para la profesión, con el tema del económico, sobre todo, porque llegan los insumos llegan desde afuera, con todo precio de dólar. Terrible, o sea, yo creo que desde octubre, noviembre estamos terribles porque suben los precios más del tiempo, no hay plata en Argentina, diría mi ley. Entonces la gente, viste, es como que está haciendo malabar, usando la tarjeta, o sea, se nota mucho la dificultad. Y se traslada esto al paciente, ¿no? También al costo de un tratamiento que antes salía X plata y sale el doble, el triple. Sí, el quíntuple, te diría. Es terrible, la inflación que hubo del año pasado hasta ahora y más que, bueno, no ha, tenemos mucho movimiento de gente, muchos profesionales, un centro grande, la verdad que sostener los costos fijos están súper complicados, ¿no? Entonces creo que toda Argentina está pasando por sostener, acomodar, nosotros hacemos planes de pago, ¿viste? Para la ortodoncia, hay tratamientos que buscamos, la forma de comprar en cantidad para sostener precios a largo plazo, ¿viste? pero bueno, una inversión que tiene que hacer uno personal para poder sostener y que la gente pueda hacerse los tratamientos. Seguro, seguro. ¿Te ha pasado de ver algunos o algunas colegas que vayan a tirar la toalla, estén pensando, te hayan comentado algo porque a veces pasa, ¿no? Es decir, o me busco otro trabajo extra porque no se puede seguir o cuesta mucho. ¿Te tocó algo parecido en estos meses? No, la verdad que no, pasa que por ejemplo yo no a la gente que trabaja conmigo es como que yo me encargo de que entre gente entonces siempre estamos ahí buscándole la vuelta. Pero no, yo creo que estamos todos en tratamiento, o sea, tenemos una profesión hermosa y dejarla es como una pena, ¿no? Sí, seguro. Siempre tratar de reinventarse, reinventarse, hacer publicaciones, mostrarle a la gente lo que vos haces, que hoy las redes nos permiten. Son muy activas las redes, ¿no? Y mirá, yo lo que a mí me gusta mucho es informar, ¿no? Contarle a la gente qué es lo que se puede hacer, cómo puedes solucionar tu problema, cómo se resolvió un caso en particular, porque muchas veces uno ve y, a mí me gusta porque yo veo y me identifico, ¿no? Cuando veo los TikTok digo, ay, eso me pasa a mí. Entonces está bueno, tratamos de mostrarle a la gente para que se animen, para que puedan saber qué hacer en su caso en particular. Obvio que necesitas ir a la consulta, no estamos vendiendo chicles ni chepetines, mucha gente dice cuánto sale, nosotros no pasamos precio, sí hacemos una consulta. Y tiene que ver el caso particular de cada uno también. Y además, viste, vos te sentás, ves y ahí te haces un plan de tratamiento y decís, bueno, esto es para mí. Bien, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está la atención, el Centro Nova? Estamos en la calle Necochea 566 entre Salta y Güemes. Bien. ¿Y en Mendoza? ¿Por qué no ven en Mendoza? En Mendoza, estamos ubicados en zona este, lo que es San Martín. Sí. Ahí estamos Mariano Moreno 240. Ahí está. Así que bueno, más salud también hay, así que un poquito más grande. Está espectacular. ¿Qué le dirías a la gente que por ahí, lo que hablábamos hace rato desde el miedo de ir al odontólogo o el miedo de por ahí probar estos productos? ¿Qué le dirías como profesional y habiendo probado que esto funciona? Y mirá, yo creo que siempre para cualquier tema que sea de salud es buscar un buen profesional. Alguien que te genere confianza, que te explique, ¿no? Porque a mí me ha pasado sobre todo en la parte de salud. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pase, tomé asiento, te anotan, no te miran, listo, sale tanto, vaya, vos te quedás como es mi cuerpo, es mi salud, es mi persona, explícame qué me vas a hacer, ¿no? Yo creo que para cualquier, lo que sea de salud, sea estética, sea una ortodoncia, sea un implante, lo que sea que te hagas, que sea una persona que te explique, que te dé esa contención de que, bueno, si me sucede esto, ¿qué pasa? Hay una contención atrás, ¿cuál es la ventaja de que me haga, cuál es la desventaja de que no? Yo siempre digo esto, sobre todo, por ejemplo, para lo que es ortodoncia, que es un tratamiento largo, que a veces viene gente y me dice, empecé este tratamiento, pero no me gustó el odontólogo, porque no me atendía, porque, bueno, yo siempre le digo, pero empecé en un tratamiento de ortodoncia, que sea con una persona que te dé confianza, porque cuando tenés mucho miedo, pero si vos te sentís en confianza, es como que ya venís, viste, como que ya te sentás, decís, bueno, no me vas a sufrir, no me vas a pinchar, como que ya tenés una confianza, un vínculo, y te genera eso cuando también tenés empatía, ¿no? Con ese profesional, vos sentís que te explica, que te contiene, yo en general, cuando voy a un lugar y no recibo una buena atención de ese profesional, así sea para hacerme las uñas, ¿no? Sí. Si yo no tengo una persona que me reciba con buenas energías, que me explique, que si tengo un inconveniente me dé una solución, no voy. Sí, claro. Chau, cambié. Totalmente. No me importa que me hayan dicho que es la mejor, que tiene los mejores materiales, no. Si yo no logro conectar con esa persona o que me dé como buena onda, no voy. Está bueno. Entonces, para esos tratamientos, yo creo que sobre todo en la salud, hay que buscar gente que nos dé esa contención. ¿Cómo te buscamos en las redes sociales? ¿Así con tu nombre? Gabriela Sorisich y después también está Noa Jujuy. Noa Jujuy. Perfecto, perfecto para la gente que te quiera seguir. Bueno, ya estamos llegando al final, pero hay una pregunta que hacemos siempre que tiene que ver con el nombre del programa que me habías preguntado vos también fuera del aire. ¿Qué hace Gabriela tres veces por semana? Que no sea atender, estar en el trabajo. Gimnasia. Gimnasia. Voy al gimnasio, sí, sí, sí. ¿Qué específicamente qué gimnasio? musculación. ¿Musculación? Sí, 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 tengo mi profe, Mauro Dávila. Excelente, saludos a Maurito, me tiene sonando. Estoy gordita. Hoy no fui, hoy no fui, me tenía que hacer muchos tramos. No, ayer fui, éramos cuatro, tres, yo voy a las ocho de la mañana, siete y media, ocho, y ya después arranco, pero sí, sí, para mí es mi cable a tierra. Relaja, ¿no? Sí, sí, es el momento en que voy, de lo que hablábamos recién, ¿no? De la vida sana, ¿no? La alimentación, hacer ejercicio, tomar agua, son hábitos que es tan bueno incorporarlos. No, no, no solo por estética, sino porque nos moviliza el cuerpo, nos da otra energía, yo voy dormida, claro, y ya salgo del gimnasio, ya estoy totalmente activa, ¿no? Sí, entonces creo que... Pasa la cesta también, cuando uno va al gym, un rato después de comer, dice, claro, no, Pero empiezas a hacer algo y... Sí, yo ayer llegué, me decía la chica de la chalina, yo tenía mi chalina así, el buzo, yo tengo frío, hice así, y a la mitad ya chau, ya está, ya está el espectáculo, el buzo me fue el frío. Está bueno, bueno, Gabriela, muchísimas gracias, éxitos con todo lo que venga, ¿te vas para Mendoza? Sí, mañana, ¿mañana ya es jueves? Sí. Sí, ¿ya está? Ay, tengo que armar la valija. tengo que armar la valija. Mañana es jueves, si Dios quiere. Está bueno, un saludo a la gente de Mendoza también. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gabriela Solicich con nosotros en 3 por semana, contándonos sobre las nuevas tendencias que tienen que ver con la estética facial y la salud vocal que van de la mano, ¿no? Así que, este texto queda acá en el canal, lo pueden ver las veces que quieran. Esto fue 3 por semana, gracias a Franquito Cruz. Mi nombre es Cristian Suárez, nos reencontramos en el próximo programa. Chau, chau.